Hola, buenos días. Bueno, que antes en casa no os dije nada porque estábamos aún despertando. He cogido el alcohol y una bolsa de mercadona y me voy a comprar. Porque me iba a poner a hacer, ¿cómo se dice? La sopa de pollo y me he dado cuenta que no tenía zanahoria. Que ayer saqué del congelador los muros de pollo, pero no tenía zanahorias, tenía una. Y yo es que sopa de pollo sin zanahoria no lo concibo, así que vamos. Mirad, de este lado está quitado, pero de este siempre hay un poquito. Así que nada, vamos a echarle alcohol de esta limpieza. Y ahora, y por lo menos ya puedo conducir. Bueno, son las 10 de la mañana y hay menos 5 grados. Habéis visto la luna, que siempre tiene una parte ahí que está congelada porque en la otra ponemos el cartón. Y eso, y traje el alcohol de limpieza. Este, el alcohol de limpieza, que sabéis que no me puede faltar porque ya no tenía. Me hacía faltar, estoy esperando a que se quite de ahí el hielo y voy a comprar el mercadona. Aparte quería hacer la sopa de pollo, aparte obviamente para nosotros, para mi prima Sarita, que pues eso, que le ha pillado el virus este. Y dije, pues le va a venir muy bien. Y hablé con ella, también me dijo que le llevase algún juego de la Wii y demás, que fuimos al trastero ayer a buscarlos. Y nada, básicamente pues eso, hay que ayudar en todo lo que se pueda a los familiares y amigos que os haya pillado el virus en la mejor manera posible. Como puedes hacerlo. Yo pues mira, le hago una sopita de pollo bien calentita y fenomenal. Además mi prima pues está sola en casita, entonces bueno, pues que eso. Que todo lo que se pueda ayudar y aportar, pues bienvenido sea. Total, que tengo aquí la compra del mercadona y vamos a comprar. Que pensaba desayunar tranquilamente, pero nada, primero empiezo el día comprando y luego ya desayunando. Así que venga, vamos. Por cierto, que siempre me preguntáis por el Tieta Labios, es este de mercadona, el fix. El mío es el número 4. Vale, soy la única que entra por una entrada del mercadona y sale por la otra. O sea, soy así de desastre, no iba pensando y cuando fue algo fuera digo, ala, hay mi coche en la otra punta. Pero bueno, no pasa nada, mira, se me está empañando la gafa. Total, que me acabo de acordar que unas amigas mías ya nos han mandado un mensaje hoy de que ya están vacunadas. Y claro, es que a mí me tocaba hoy vacunarme. Nada, que está empañado, no puedo. Me tocaba hoy vacunarme, pero el otro día, la semana pasada, llamé, porque hoy estamos a lunes, ¿vale? Para que os hagáis la idea de qué día estamos. La semana pasada llamé a lo del virus este y le dije la situación. Digo, mira, mi hija y yo no damos positivo, pero claro, estamos con una persona que sí que ha dado positivo. Me dice, nada, tú de momento, el lunes no te vacunes. Supuestamente mañana martes ya le dan el alta a Santi. Bueno, mañana aún se irá de baja, pero el miércoles tendría que ir a trabajar. Entonces, por consecuencia, el miércoles yo ya me podría vacunar y la niña irá al cole. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mañana martes, hacerlos la última prueba, obviamente los tres, porque también si Santi no da, o sea, si ya da negativo es cuando le dan en alta. Si sigue dando positivo, en teoría, tres días más. Total, que voy a comprar ahora mismo, me acabo de acordar, pues eso, tres de antígenos, para hacerlos mañana la última prueba los tres. Y si damos negativo, vida normal otra vez, que ya tenemos ganas. Que, a ver, sí que es verdad que esta cuarentena ha servido para pasar tiempo en familia, disfrutar. Y como veníamos justo de un fin de semana, que estuvimos en Gijón y con el mar, pues no se ha llevado tan mal. Pero bueno, que ya hay ganas de volver a la rutina normal y eso. Así que nada, voy a la farmacia, ¿vale? Bueno, que hoy es día de recados. También tuve que coger el pienso para la mesa. Que no cojo el grande de 25 kilos, porque no podía yo, ya vendrá otro día Santi a por los dos. Pero bueno, de Urco aún teníamos un poquito, así que me libro de cargar con tanto peso. Bueno, pues ya he llegado a casa, luego me pondré a grabar la compra de Mercadona, pero ya sabéis que las compras nunca las pongo en el blog, porque yo sé que hay gente que prefiere las compras solas. Total, que ya tengo aquí las cositas. Tengo aquí el aceite preparado, muslos de pollo que ya los le quité la piel, porque así tiene menos grasita, un puerro y zanahoria. Así, sin nada más, vamos a hacer una sopita, que os morís. Así que venga, vamos. Nada, vamos a hacer magia. Con un chasquido de dedos vamos a tener eso triturado y las zanahorias también trituradas. Mira, una, dos y tres. Y ole, magia. Ojalá fuera así, pero bueno. A ver, yo estas las dejo ya enteritas, porque, claro, luego lo voy a triturar. Yo luego trituro el puerro con estas zanahorias. Entonces digo, para que lo voy a cortar en pequeñitos y luego ya lo voy a triturar. Y esto ya es para echárselo y tenerlo con todo, con el caldito. A ver, yo ahora os enseño esto, pero realmente es tontería, porque ya esta receta la habéis visto mil veces en mis recetas de menú semanales que hago. Pero bueno, como es lo que voy a hacer hoy, digo, pues yo se lo enseño, que no me cuesta nada. Y si no, pues rebobináis. Así os evitáis la... Esta receta, ¿vale? Si ya la habéis visto. Total que nada, vamos a sofreír un poquito esto. Esto tampoco lo hago muy pequeñito, porque como también lo voy a triturar, pues así luego me es más fácil de quitarlo, ¿vale? Total que eso, primero sofreírmos un poquito esto, que queda así doradito, porque esto es lo que le da el sabor. O sea, esto le da el gusto y le da un toque diferente. A veces también le he hecho apio, le he hecho cositas, pero bueno, hoy ya no me quería liar más, así que nada con esto. Y luego ya una vez que ya se dore esto, le he hecho esta zanahoria también para que coja un poco de sabor y luego ya os voy enseñando, ¿vale? Bueno, mirad, así doradito ya estaba el puerro, he echado la zanahoria también para que se dore un poquito, coja sabores y luego ya añado todo lo demás. La zanahoria que queda y los muslos de pollo, ¿vale? Y esta es la vida real, que cuando algo se pela, pues ahí quedan los restos, luego lo limpio. Así que nada, la niña ya vino y ya le dije que le compré fresitas y ya pues le he puesto aquí unas fresitas para mi florina que quería. Que le encanta, últimamente está con la fruta pidiendo de todas para probar y yo pues encantada, oye. Mirad, vamos también a sofreír un poquito el pollo para que suelte sus jugos y demás antes de echarle el agua, porque ya sabéis que yo hago con agua, yo a mí, ¡epa, que se empaña! A mí no me gusta ni los pastillas de becren ni nada, pero bueno, que ya sabéis que a gusto el consumidor. Así que nada, lo tengo aquí estos unos minutitos y luego ya le echo el agua. Y por supuesto, sal al gusto. Vale, pues nada, así está esto. Entonces ahora echamos el agua, a ver, esto luego se va a evaporar. Entonces yo le echo más agua, lo máximo que pueda, para que no se derrame, pero porque luego se evapora mucho. Entonces claro, para tener más caldito, cuanto más mejor, ya sabéis. Mirad aquí, el padre jugando a boxeo. Y la niña pintando un poquito, ¿verdad mi amor? ¡Hela, ya! ¡Qué bien! Tienes que poner tu nombre, a ver, pon tu nombre. Mira, esos colores se los compré yo ahora en los chinos y son súper chachis, ¿verdad? Y ahí las fresitas, que ya se han comido tres cuenquitos, me encantan, ¿verdad? Por cierto, luego hay que cortar un poquito el flequillo, ¿verdad? Que lo tienes muy larguito, mi amor. Pero yo veo bien, hola. Ahora ves bien. A ver, pon el A ya. ¿Podrías un capricho? Pon una E, la E del A ya. Pon la E. Al E. Como este, mira. Es que esa E es un poco rara. Mira. No pinta esto. Ahí. Pon esta E abajo. ¡Hela, ya te quiero! Bueno, mirad, esto lo dejamos aquí hirviendo mínimo una hora y media, dos horas, ¿vale? Y estas cositas que salen por aquí, que es como restos de grasa y eso, pues si podemos lo vamos quitando y ya está. Así que nada, aquí que se vaya haciendo. A fuego medio, ¿vale? Pero mirad, no sé qué me ha pasado. O sea, en realidad lo que va a triturar, o sea, lo que va así en pequeñito ya es para triturar. Y las zanahorias grandes son para trocear y ponerlas luego con la sopa, así se separa mejor. Pero bueno, como no me di cuenta, estamos aquí intentando separar lo más posible del puerro para no mezclarlo todo. Y esto que queda aquí ya lo trituramos, ¿vale? Pero vamos, que os lo digo porque es la realidad. No sé qué estaba pensando antes, que lo hice al revés, ¿vale? Y claro, solamente dejé dos zanahorias enteras y era muy poquito. Así que así os lo cuento, tal cual la realidad. A ver, que esto os lo cuento porque sabéis que soy sincera y yo no os engaño. Pero bueno, se me fue la pinza. Que aquí le he echado un poquito de agua y esto lo voy a triturar, ¿vale? Yo esto lo hago porque yo personalmente, ya sabéis que no quiero encontrarme los trocitos, pero que a gusto del consumidor, ya sabéis. Ahora esto lo desmigo todo para también echarlo aquí. Aquí la sopita rica rica y aquí las zanahorias. Así que, pues nada. Ah, y iba a poner fideos integrales, pero resulta que no los encuentro. O sea, que no tendría. Así que nada, vamos a hacer con estrellitas, que le gusta mucho la florina. Total, que voy a echar aquí. O sea, voy a echar el caldito aquí con la zanahoria, las estrellitas y el pollo triturado, o sea, y el pollo desmigado. Y esto de triturado también lo he hecho, ¿vale? Ahora os lo enseño todo. Bueno, mirad. Esto así ya, esta sopa ya estaría así, perfecta, ¿vale? Pero como yo soy de ponerle más verdurita, es por eso por lo que yo trituro esto. Entonces así realmente comemos más verdura, le da más sabor. Ahora paso todo esto, ¿vale? Y queda más espectacular. ¿Veis? Así se vuelve un poquito más espesito, pero es que así nos encanta, la verdad. Así que nada, este es nuestro truquito. Que ahora voy a apartar en un tupper para ponerle la sopa. Vaya, bueno, yo a ella le llevo el caldo, ¿vale? Luego ella ya le pone sus fideos. Pero le llevo... Le voy a apartar en un tupper un poco para mi prima. Y ya le voy a echar para el nuestro estrellitas, que la florina ya tiene hambre, ¿vale? Pues nada, aquí tengo ya las cositas preparadas. La sopita para mi prima. Los juegos de la Wii para que se entretenga. Y aquí que le compré esto en Mercadona. Así que nada, esto también para animarle. Así que me pongo el abrigo y voy para allí. Mira, se nos ha ocurrido ahora que también le haga un dibujito a la prima Sara para animarle. Un arco iris se está haciendo, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué bonito el haya! ¡Enseñó papá! ¿Te lo enseñó papá? ¡Te lo enseñó papá! Así que bonito. Así que nada, voy a llevar estas cositas a mi prima. Y para que comamos rico, rico. ¡La COVID bus para que te mejores! ¡Te quiero! Bueno, pues nada, así está la sopita. La verdad que es que está súper rica. Así que nada, aquí aproveche. Bueno, ya que vamos a terminar de comer. Y, ¿qué es lo malo después de comer? Que tengo todo en la cocina. ¡Ole y ole! Pero ¿sabéis qué os digo? Que llevo toda la mañana sin parar. Y ahora eso va a esperar. Ahora me voy a tumbar un ratito en el sofá. Aunque sea media horita. Que mi madre siempre dice que después de comer no hay que hacer ejercicio. Porque tenemos que dejar al estómago y demás. Hacer la digestión tranquilamente. Así que yo voy a cumplir las órdenes. Eso, que voy a relajar un poquito. Y ya, y la mosca. Y ya pues esto, ya luego si eso, ¿vale? Bueno, que tengo estos pelos locos porque tenía las coletitas de ayer. Pero he pensado, se lo voy a grabar porque he puesto alguna foto o algo en Instagram. Y si me habéis preguntado. Entonces, bueno. Como a veces no me salen bien las trencitas. Que bueno, ya os grabaré también. Si algún día me inspiro. Pero bueno. Lo hago con coletitas de estas pequeñitas. Que también queda súper molongui. Y bueno. Es que ayer me las hice para probar. Y la verdad que me moló. Lo que pasa que claro. De toda la noche de dormir. Pues se había deshecho un poco. Y así. Lo meto por ahí. Lo aprieto ahí. Y así el siguiente. Y así el siguiente. Y así el siguiente. Y así, ¿ves? Parece como si fuera una trenza. Pero en realidad no cuesta nada hacerlo. Y mola. Voy a hacer también destrelado. Y listo. Pues nada. Así listo. Ya os grabaré un vídeo más detenidamente. Para que lo veáis mejor para Instagram. Pero bueno. También para aquí. Para los que no tengáis Instagram. Para que lo veáis. Muy bien. Lista. Bueno, amores. Pero bueno. Quería despedir el vídeo. Y sobre todo. Dar saluditos. Porque alguna me la ha pedido. ¿Vale? La primera que le doy saludito. Es a Mariló Díaz. Que me ha dicho que le haría ilusión. Saludarle desde tan lejos. La verdad que no recuerdo. O si me lo dijo no me acuerdo. Pero de dónde era ella. Pero a mí también la verdad es que me hace mogollón de ilusión. El que al final. Yo lo que siempre digo. Estamos a tantos kilómetros de distancia. Pero tan cerca a la vez. Porque yo os siento. Os siento cerca que para mí son mis amigas. Yo siempre os lo he dicho. Soy mis amigas virtuales. Y os siento de verdad en el corazón. Porque sois maravillosas. Así que Mariló. Un besazo corazón. Y otro saludito para mi querida Monse Picas. Que yo tanto quiero. Que yo siempre le llamo mi bombón de pata negra. Porque es maravillosa. Ella es de Barcelona. Un besazo corazón. Y que me acuerdo. Cuando le puse el saludito. Que me dijo. Si puedes saludas. Y si no no pasa nada. Le dije no te preocupes. Que por saludarte a ti. Me presento en Barcelona personalmente. Y la pobre. Claro yo. Soy bromista. Igual a veces no se me capta. Y la pobre me escribió por Instagram. Oye Nere. ¿Cuándo vienes a Barcelona? Digo no. No era una forma de hablar. Pero algún día. Algún día. Ojalá que podamos hacer quedadas. En Barcelona. En Tenerife. En Madrid. Y donde haga falta. Pero bueno. De verdad que os tengo que conocer. Porque me encantaría. Total que no me enrollo más. Que está por aquí la nena jugando. Y nada. Ahora hay que termarse. Para ir a la camita. Bueno que si queréis que os mande un saludito. Dejarlo abajo en comentarios. Y os mando saluditos. Que nada. Que vamos a. A termarnos un poco. Que está aquí la Florina. Jugando. Y nada. Hay que ir a la camita en breves. Total. Que si os ha gustado el vídeo. Darle mucho amor del bueno. Y que lo que os digo siempre. Que cariño. Que quiero. Oh. Y yo también. Es adorable. No es adorable. Mi Florina. Ay. Loca. Loca. Me dice ahora. Bueno eso. Que es lo que os digo siempre. Que espero que estéis todas y todos bien. Que un besazo. Muy grande. Que os quiero mucho. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.